Yo leí este texto, y en este texto dice la respuesta de acá. Entonces la primera dice, el universo ya se termina de formar. B, que solo se formaron unas estrellas, porque también se formaron planetas. La C, que el universo es cambiante y está cambiando aún. Sí. Cambia cuando caen partículas de estrellas. La C es la fuerza de la gravedad. Pero es que es polvo cósmico. Sí, es verdad. No puede suficientemente solo. No, no, no. No, 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 no. Hace que se mueven las estrellas. No. Vamos a ver más. Ay, por aquí decía. Quique. 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 Entonces sería mi empresa, entonces sería esta. No fue suficiente para formar todos los planetas a la vez. No. No. Yo sé que... Y por qué. No, no. Planeta. Pues... Pues... No, sí, pues... Pues... ¿Qué? Porque no... Yo creo que es cierto que es más to то planeta. Pues los científicos no lo han discutido, además. Pero puede que ya sea ya normal. No lo creo. Gracias.